La Presidente Shirley Rivera e integrantes de la Junta Directiva del Congreso se reunieron con Mario Rojas, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de analizar de forma conjunta iniciativas de ley para fortalecer la labor que realiza la cartera de medio ambiente. Entre las iniciativas que se analizaron se encuentra la Iniciativa 6054, que dispone a aprobar la ley que sitúa bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia ambiental. La Iniciativa 6055, Reformas a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y la Iniciativa 6021, que propone aprobar reformas al Decreto 10983, Ley de Hidrocarburos. Este ejercicio es parte de un análisis responsable de los proyectos de ley presentados por los diputados, previo a someterlos a consideración del Pleno del Congreso. En este análisis también participaron los diputados Erick Martínez y Edgar Montepeque, presidentes de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales y de Energía y Minas, respectivamente, y representantes del Colegio de Ingenieros y Agrónomos de Guatemala. La novena legislatura del Congreso de la República. Sigue trabajando para usted.